1, 2, 1, y ya lo vamos con 3, 2, 1, Faragua La palabra es Faragua, ya tú sabes loco, luego va a ser la venganza para Atagua A ti yo te mando para Atagua, porque yo soy el presa canario maricón y tú un chihuahua Yo soy un chihuahua y tú pareces solo una ardilla de Nicaragua ¿Dónde vas con el Atagua? Fabiuki, anda, corre, que pierdes el guagua Se dice la guagua, no el guagua, te digo guagua, aún sigues tú con esa mierda, perro ladra Que Fabiuki te clavó el golazo por la escuadra Por la escuadra, yo Voldemort haciéndote una badakedabra Es mejor que la miras con palabras, tu canción estás con cartabón y escuadra ¿Qué estás diciendo, loco? Yo aquí soy como Voldemort Tú estás en Aichawa, la Nintendo, el Pokémon, en esta mierda llego siempre aquí, subo el termómetro Soy un fenómeno meteorológico Meteorito biológico, yo tan solo entrando en mis planos psicológicos Me meto de ácido lisérgico con tónicos y acabo enviando extraterrestres pseudonórdicos ¡Diablo! Diciendo loco, eres un estúpido, estás hablando de nórdico, de mórbido, óptimo, óptico Pero estás diciendo solamente relleno, ¿qué es lo próximo? Pervierte es el verso drújulo El verso drújulo, yo te encapsulo y te meto más minúsculo Me das asco, como un atasco o como en un frasco encontrarme un homúnculo Eres un homúnculo, si tú rimas común, común culo Te hundo, vas pa'l chulo Ese es su lugar, mi Fabiuki representa blanco, amarillo, azul Que te den por culo Que te den por culo, te voy a encerrar, a siniestrar, a secuestrar y a meter en un culo ¡Dile! Te gano sin ningún simil y tampoco sin mi disimulo Sin mi disimulo y rimo sin simil y tú, tú solo hablas con sin simil y loco Y ahí no hay nadie como tú, tú pareces jigglypuff Te lo hago así, cabrón, te aburro, yo te escucho y digo buf Última Yo soy un jigglypuff, cierra los ojos que pareces un simipur Me ganas sin la simil y tú te hago pin misil con mi pin y soy una bifisitud ¡Bien! Spoker contra Fabiuki En tres, en dos, en uno Fabiuki se va a llevar